Tú eres mi Dios, te canto aleluya, mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. El gozo de mi vida, eres tu Señor, te canto aleluya, tú eres mi Dios. Te canto aleluya, tú eres mi Dios, te canto aleluya, mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Son doscientos cincuenta, mis palabras de Yahvé, mi boca a mí se alabanza y mi corazón también. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, que todo el que respire, se mueva a la vez, siempre hay a ver. Que todo el que respire, se mueva a la vez, siempre hay a ver. Que todo el que respire, se mueva a la vez, siempre hay a ver. Que todo el que respire, se mueva a la vez, siempre hay a ver. Que todo el que respire, se mueva a la vez, siempre hay a ver. y y y y y ¡Gracias! 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 Dicen presente, ¿cuándo se está retomando? Vamos recordándose, compartiendo, bendito sea Dios. Hoy es que ha de la vara de hoy, bendecí, bendito sea Dios. Un día más que Dios no la vida, un día más que Dios no le manda, bendito sea Dios. Aquí estamos para darle gloria a su nombre, junto con Dios, bendito sea Dios. Vamos recordándose, bendito sea Dios. Bendiciones para mi hermana, doña santo. Bendiciones para mi hermana, santo. Vamos recordándose a la sinfronía. O Señor dispuesto a darte, oh mi Dios. Cyberstone puestado, respuesto a, oh Señor dispuesto a darte, oh mi Dios. Santo de Santo, alamaré, alamaré, al Señor. por siempre al amor recordando lo siento y no vamos recordando siempre al amor al Señor y el Señor siempre a Él yo acá la palabra a Él en mi vida también al Santo amor a un cordero rejido a Él No me alabaré Aquel que mi vida Caminó Tan saludo Tan saludo Glorio, glorio Glorio, glorio Glorio, glorio De las alturas Que mis hombres Que no hay que arrafar Glorio, glorio De las alturas Y mi tierra No sólo para Glorio, glorio A ellos son calabares Y el que mi vida Quiero a los alturas Quiero a los alturas Glorio, glorio Glorio, glorio Glorio, glorio A ellos son calabares aquel que mi vida cambió a los santos al Cordero de Dios Santo y a su nombre bendito sea una noche maravillosa para bendecir y alabar la presencia de Dios muchas bendiciones a todos ustedes